Buenos días. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del Gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. Se defiende la dignidad de la institución, de la presidencia del Gobierno, se reclama la separación de poderes. Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Reclamo, por supuesto, el respeto y el reconocimiento a un partido político independentista como Esquerra Republicana, que gracias a la negociación, al acuerdo, pues ha logrado importantes avances para reforzar el autogobierno en Cataluña y gracias a ello también vamos a poder lograr, si al final así las bases de Esquerra Republicana el próximo viernes lo deciden, lograr abrir un tiempo nuevo en Cataluña. Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España. Pues evidentemente seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. El Gobierno ha alcanzado un nuevo acuerdo con los agentes sociales en materia de pensiones y de seguridad social. Un acuerdo que va a lograr tres objetivos que me gustaría sistematizar. El primero es que mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo. Y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos.